Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestro noticiero, al noticiero más honesto, creíble y confiable del norte de Córdoba. Nuestra página, redmediterránea.net, nuestro canal, el canalcito, canal 7 de televisión, y por supuesto nuestra radio en sus dos frecuencias, 96.7 y 96.3. La noticia del día es esta decisión que toma la justicia en torno al cese de prisión de Alejandro Tejeiro. Suena muy fuerte, había trascendidos en torno a que se le iba a otorgar esa libertad, porque no resistía más. Yo no voy a decir si y menos con quienes de alguna manera conocen, no. Con quienes conocen la ley, a ponerme a polemizar si está bien, qué errores hubo, no tengo la autoridad ni tampoco el conocimiento. Así que hay que respetar lo que tienen. Digo simplemente, ¿por qué se demoró tanto? Porque a algunas personas les cae mal y a otras les cae bien. Pero más allá de que la justicia a vos te caiga bien o te caiga mal, la gente que administra justicia debe respetar la ley. Y la ley tiene sentido común. Está el derecho positivo y el derecho natural. Por eso en cualquier momento Tejeiro podía salir en libertad. Por supuesto hubo varias presentaciones, yo no voy a tampoco evaluar si fueron buenas, si fueran malas, si equivocaron. Vuelvo a decir, porque tengo las limitaciones. Que no le quedaba otra a las autoridades de la justicia dejarlo en libertad, eso es un hecho. Y hay que remarcarlo. No es porque le guste. Porque la justicia no funciona, a veces funciona la justicia con cuestiones de gusto. Pero en este caso no. Había que otorgarle la libertad. Una persona cumple ocho años en la cárcel e inmediatamente se solicita la libertad. El tema de Tejeiro era el peligro procesal. ¿Por qué está preso o estaba preso Tejeiro? Por el peligro procesal. Porque él cometió errores durante su función. Hay otro intendente, los tiempos han cambiado y se le han planteado algunas restricciones que usted va a escuchar en carácter siempre de primicia en nuestro medio de comunicación, la nota lograda con el doctor Funes, en carácter de primicia. Y hemos abordado varios temas con el doctor Funes, porque hubo un dictamen de la Cámara en torno de que el doctor Smith, en el caso cuando la defensa plantea esta recusación contra él, primero debería haberse analizado la recusación y posteriormente elaborado el dictamen. Que hubiese llevado un tiempo más preso a Tejeiro. Pero bueno, se expidió, para mí no adelantó opinión, pero bueno, cada uno hace la lectura. Y los abogados presentaron en Fiscalía, el doctor Puey Redón presentó en Fiscalía este escrito pidiendo el cese de prisión. Y en esto sí están muy de acuerdo el doctor Gómez y el doctor Funes, porque corresponde. Se heitero, corresponde. Lo que hay que respetar es la ley, más allá de los gustos. Otra cuestión es la cuestión de tipo, en este caso, del proceso de las imputaciones. Seguramente en unos meses más ya estará cerrado todo esto para que se eleve a juicio, para que posteriormente, una vez que ingrese el expediente ante las autoridades judiciales respectivas, se pueda, una vez que se aboquen, se pueda incluso tener una fecha de un juicio. No sé si será este año. Ojalá sea este año. Y le voy a explicar por qué deseo yo que sea este año. Entonces, la presentación fue por el pedido de cese de libertad y se le otorga. Por eso, incluso ya algunos amigos muy cerca del entorno, seguramente ya en un planteamiento que les hizo el abogado defensor, preparan el respectivo asado. Son libres, o sea, un familiar que tiene un familiar preso y ¿por qué no va a festejar? Tiene sus motivos para festejar. Porque cada uno hace lo que mejor le parece, es así. Mientras no sea un acto de tipo provocativo y cada uno es dueño de festejar como quiere. Y esta otra cuestión, pasamos, bueno, lo que hizo el doctor Funes y el doctor Poirierón se ajusta a derecho. Se ajusta a derecho. Es lo que debería ser. Ahí también remarca esta palabra el doctor Funes. Ahora, el tema es, ¿no? A mí realmente me... Es un gusto, podemos hablar. No me gustó que lo sacaran a Loza de este proceso de investigación. Hay otro policía que ingresó que también tiene su prestigio. Y esto no es hablar mal de este otro policía, del oficial Vergara. Simplemente, quien conoce el meollo, los recovecos, quien chave ya el olor, tiene el olfato, era Loza. A mí realmente no me cayó bien esta suerte de premio que le otorgaron para llevarlo a Quilino. Y el doctor Funes se jubila a fin de año y tiene todo el derecho de hacerlo. Él se va a jubilar una vez que este hogar de día se complete porque le está poniendo mucha pila también. Más allá de su compromiso con la justicia y un compromiso social interno de él. Entonces mi pregunta es, ¿será este mismo fiscal, será este mismo fiscal quien le mire a los ojos a los testigos, al mismo Tejeiro, en el proceso judicial cuando se arme tribunales populares para poder juzgarlo a Tejeiro? Quizás lo más probable es que sea que no. Es más, quizás esta causa, quizás esta causa, y no hablo por una cuestión de ocurrencia, sino que uno habla con gente que sabe. Quizás esta causa, quizás, vaya a otro lado. Ahora, qué interesante sería porque cuando la justicia es lenta, no es justicia, qué bueno sería que este fiscal esté al frente de ellos, mirando, porque conoce cada uno de los hechos, cada uno, los mínimos recovecos, toda esa tramoya que se armó en torno a esta administración fraudulenta. Qué bueno sería, ¿no? Pero bueno, a veces esta cosa que tiene la justicia, ¿no? Porque en estos tiempos, cuando hay mucha demora, bueno, ¿qué se puede averiguar de 12 años atrás, de 10 años atrás? Hay cosas que ya se olvidaron. Por eso digo, es un deseo simplemente, un deseo. Y también da explicaciones, incluso dice, le pregunté cómo sigue esto, y él dijo, vamos a seguir analizando porque también hay presiones. Los abogados presionan, te voy a meter un jury, y de esa manera martirizan a veces. Y uno ya se está por jubilar y no quiere tener problemas. ¿Usted qué haría en ese caso? Él dice incluso, no, yo no acepto presiones de tipo política. Y también ha dado muestras de que no acepta presiones de tipo política. Porque cuando tuvo que meter los presos, no le tembló la mano para meter los presos. Esto hay que reconocerle también, o sea, en su función de fiscal, que en la ciudad de Anfunes generó una amplia aceptación. ¿No? A veces, o sea, pues se cuestiona algunas cosas, pero más por desconocimiento y no de mala fe. Y hay que esperar, simplemente debemos esperar. ¿Cuánto tiempo? En un mes estará, se elevará la causa, en dos meses. Se eleva la causa, después los abogados tienen los recursos para poder chicanear. Y espere sentado. Yo digo eso, espere sentado. Que esto va para largo, para años. Ahora, también hay algunas restricciones que ha planteado, que ya lo va a escuchar usted al doctor Funes. Y en cualquier otra causa también sucede lo mismo. O sea, los abogados son expertos en chicanas, en dar vuelta, en poder empiojar la causa. Son expertos. Ahora, es una valoración ética si está bien o está mal. Para mí el fin no justifica los medios. Es como decir, empioja la causa total, que no se sepa la verdad. Para mí no es así tan maquiavélico. Pero, así funciona la justicia. El otro tema. Hubo una reunión importante. Fíjense los temas que tiramos, ¿no? Una reunión importante en la cooperativa. Se trataron varios temas. Hay un consejo. Yo no digo que está dividido. Sino que hay distintos sectores. Es un cuerpo colegiado. Cuando hay dos personas, dos personas piensan distinto. No tienen un pensamiento de tipo unívoco. Y está bien que ese cuerpo colegiado tenga sus posiciones. El primer tema que tenían que resolver es si aceptan, ellos, de alguna manera fogonean, a través incluso de su abogada defensora, esta cuestión del resarcimiento económico que propone Silvina Fachin. Dijeron que no. Ganaron por un voto, se ganó, dijeron, no, no aceptamos eso. Que se vaya a juicio, en el civil los hacemos, se cobrará lo que se cobrará. Y hay gente que dice, bueno, más vale pájaro en mano que cientos volando. ¿Eso qué quiere decir? Que acepten y que, bueno. Pero ellos tienen su decisión. Están divididos. Se tocó el tema de compras, se tocó también el tema de facturas. Por momentos estuvo bastante calentita la reunión, pero se pudo zanjar este tipo de cuestiones. Y el otro tema, que fíjense por este otro tema de agenda que da atrás, que es el tema escolar. La escuela José María Paz no da más. Hay paredes que están electrificadas. El techo se cae. Yo les soy sincero, ¿no? Si mi niño iría a esa escuela, no lo mando. Yo no lo mando. Usted, padre de familia, haga lo que a usted le parece. Se han caído parte de la mampostería. Y esto no es alarmar. Simplemente es prevenir. Porque el SEMA ha suspendido, por ejemplo, una semana y van a avisar cuándo retoman las clases. Y es gente grande. Si gente de 18 años, una directora con sentido común, resuelve esta cuestión, de dar clases o no, no sé lo que tendrá que hacer la directora. Ella sabe lo que tiene que hacer. Pero yo como padre sí sé lo que tengo que hacer. A mi hijo no lo mando a ese colegio. Hasta que se solucione el problema. ¿Está claro? ¿Está claro? No es un hecho menor, sino simplemente hay un joven policía que es de De Anfunes, de apellido Madera. Y este hecho que debería ser cotidiano es noticia. Un policía honrado. Qué lindo es hablar de un policía. Porque yo conozco a algunos que son medio amigos de lo ajeno. Que le buscan siempre la vuelta. No son buenos policías. Hay buenos policías, como este chico Madera, perdón por este chico, por este joven. Y hay malos, que siempre están en la cosa turbia, en la cosa del curro. Hay de todo. Pero este policía creo que merece que se lo mencione.